Está con nosotros José María López, el ganador del fin de semana. No digas, José María López es el de la guía. Bueno, Pechito López. Ahí está, José María López. Pechito López, ¿no? También. José María López, Pechito López, ganador del fin de semana del turismo de carretera, integrante del equipo Hoy C5N Competición. Ha sido una carrera muy particular que vamos a analizar junto con él, el gran protagonista, en el Templo de la Velocidad, en Rafaela, una pista diferente al resto, por varios motivos. De las que vamos a hablar, si querés. Sí, seguro. ¿Quién te dice todavía José María o José? Nadie. ¿O José? No, nadie. Nadie. Mi mamá por ahí es José María enojada. José María anda para allá, pero no. ¿Se enoja todavía? Sí, conmigo sí. ¿Se enoja todavía? Sí, soy pato criado. Mal. ¿Pero qué le hacés como para que se enoje? No, choco los autos, rompo cosas. Tranquilo el tenés. ¿De los autos que tenés ahí en tu casa? Sí. No, en las carreras. No, no, en las carreras también, pero... En las carreras es lógico que hay que choque, pero ¿en la calle también se ha hecho choque? Sí, sí, soy bastante distraído, por ejemplo. O sea, el anti-ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué nos queda? No, pero, qué sé yo, hago marcha atrás en el garage y me choco la moto, ponele cosas así despistadas. Nada más, no, en la calle no, en la calle va bien. En la calle va bien. Sí, sí. Cuando llegás a un cruce, si vas por la derecha vas vos y no vas por la derecha, ¿dejás pasar? No, el derecho tiene prioridad. Tiene prioridad el de la derecha y dejás pasar. Sí, sí. Siempre. Bueno, ¿es el lugar ideal para correr para cualquier piloto, Rafaela? Bueno, es lindo, ese es, digamos, el lugar donde más rápido vas y donde más respeto tenés que tener al circuito. No sé si es el lugar ideal porque, bueno, la velocidad y correr entre paragones, digamos, genera un poco también de peligro, ¿no? ¿Sabes?